Vale Cuando hagamos las diarias Seguiremos con la misión principal Que es lo que quiero ver Y fuera de cámara Estuvación de secundaria, por eso estaba allí ahora Ya soy incapaz de imaginarme juegos en Eula Eh, no sé Iba a ir a pegarle a ese, pero no es ese Vale, no parece muy complicado Funnyly Chul Sama Chul El mago de la vista Au, que narices Ah, que hay un eléctrico aquí Uh, páralo No sé que le ha pasado al mago Pero yo lo aprovecho Ahí va Aquel eléctrico no me ha dejado A mí no lo Joder, en el agua, tú Ok Mierda Hay un desafío allí What the fuck No me esperaba que hiciera eso Yo estaba en plan Si no llegas, tonto Y el golpe se ha tepeado a mi lado Cabrón Pero para ti Un momento Vale Me había aparecido a ver que Gorobo estaba herido Y yo, ¿cómo puede ser? Si no lo uso nunca, solo yo Para que gane amistad Voy a matar a esta Porque estoy harto que esta misión me la mandan muchas veces Y siempre paso por aquí Y está esta tía aquí Así que hoy Te toca Caer No le haga forfezo Lo siento por ti Vale, haremos las diarias Las entregaré y Voy a ir a la tetera un momento ¿Qué es aquello que hay allí? Hay unas cosas verdosas amarillentas encima de la montaña Desde aquí no recuerdo qué son, la verdad ¿Son árboles? Pazan árboles, ¿no? Pero extraños No quería darle a este No quería darle a este Son muy pesados lanzando Que es plata Era la segunda misión esta En mi cabeza En mi cabeza era la tercera Me acabo de quedar loco al ver que era la segunda Por eso me he quedado un poco parado Estoy ardiendo A suerte de que luego llegue Iba a destruirlo, la verdad Pero esta no es ese De esas misiones Si es que en realidad podría abrir el camino Y dejar que luego llegue al objetivo Ya está Misión cumplida No hay falta que mates a los enemigos Pero Quiero matar a los enemigos Porque antes de que llegue el globo al objetivo Quiero cambiar de grupo Así otros personajes me ganarán una amistad Que un like o comilas tenga al máximo No me sirve de nada que me gane una amistad a ellas Y si hay enemigos No te deja cambiar el grupo Por eso tengo que matar a todos los enemigos Antes de llegar al objetivo Toma El caramano le ha parado el ataque A Mitachul Facilito Lo complicado es esto Esta es la parte complicada Porque a veces no me da tiempo a matarlos Antes de que el globo llegue al objetivo Lo que puedo hacer es apartarme Para no dañar la estructura Y si el juego me deja Cambio el personaje Perfecto Ha dañado un poco al globo pero Me permite cambiar Que es lo que yo quiero Ahí Me equivoqué el botón Demacia O sea que poco daño hago con Soyo Que ahora tengo el 50 Bueno vamos a seguir intentando Y si tío no hace más daño 66 Pues Y no tenemos prisa Hay dos minutos y pico para la misión Pero quizás debería haber reto de tanto De cambiar el grupo Con Ebla Pero bueno Yo que sé Pensaba que la expresión del barril Haría más daño La verdad Por eso he cambiado Eso hace daño Esto lleva su tiempo Ya está Ya está Yuhuu Me encanta el sayo A ver si hace alguna animación ¿No? Pues bueno Le iba a hacer ahora, creo Ayuda a Xinjiang Ah, sí, ya sé quién es Es la madre que le tiene que dar una medicina a su hija Que no se quiere tomar, porque está amarga o algo así Ha hecho varias veces esta misión también Siempre se repiten mucho las misiones Me encanta Xinjiang Hay que darle La medicina en un plato de comida que le gusta Que no sé si lo tengo ahora o tengo que ir a cocinarlo Pero bueno Entragaré todo fuera al menos a Xinjiang Ah, sí que tengo yo ahora Vale, esa era ya la cuarta Dame vista Pues voy a entregarlas Entraré un momento en la tetera Y... Y vamos a continuar con la historia principal ¿O debería gastar a Xinjiang primero? Nada, eso... Es que eso es algo que puedo hacer fuera de cámara No... En cambio el evento sí que lo quiero hacer en directo O sea, el evento, lo que sea Lo he llamado de evento En el título, sí En el título es quien pone evento Pero no es un evento en verdad Yo que sé Bueno... Uy, tenía que haberlo puesto aquí Desde el vista de program... Desde... Si lo miramos desde un punto de vista de programación Sí que es un evento Hasta luego, Catherine Vi un meme en Twitter el otro día De esto De que los jugadores se meten en la tetera Delante de Catherine Y me hizo gracia Porque yo siempre lo hago ¡Uuuh! ¿Qué nuevo aquí? ¿Ponía algo nuevo? ¿Hola? ¿What? No hay nada nuevo ¿Por qué metí más juego? Mmm... No voy a pillar esto porque no lo voy a gastar Ya lo pillaré mañana Y salió el 6 Vale, vámonos a la misión principal ¿Es aquí? Creo que es aquí O es ahí No sé Tengo que cambiar el grupo Tengo en la cabeza metida La canción del God Eater 2 Es buena Vale, casi... Casi... Uf, fue la ulti de forma estúpida Por equivocarme colocando los dedos ¿Alguna vez me ha pasado? Vale Regresan a los javantes Yuuu Hablan de mí o de... ¡Vamos, ya!" ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¿Eres un hombre que te ayudó? La profesionale. Joder, me han vuelto sus ojos, tío. ¿Tienes que...? ¿Dyshire? ¿La Leonardiente? Es la primera vez que veo que la llaman así. ¿Es verdad que se fue a la cinta? ¿Puedes agradecerle la palabra? ¿Dyshire? ¿Dyshire? ¿Dyshire tiene honor por nosotros y nos ayuda a la ayuda? ¿Podemos probar a Dengia? Siempre hay un evento así en el que te dejan probar al personaje nuevo. Paso con Neula... Bueno, pasa con todos. Tranquila, Paimon. No nos necesita. En cambio la otra sí. Dishia. Falta una S en el nombre. O en japonés lo pronuncian mal, o en español lo han traducido mal. Pero hay una S que no está aquí. Esto es mi trabajo. No hay problema. Por eso, por favor, guarde su cuerpo. Si te quedes, voy a ir a buscar. ¿Empezar qué? ¿Empezar qué? Uy, en el tiempo establecido. Ok. ¡Aaaaaaah! Ya está. Joder, te daban un minuto para esto. ¡Uy! No, Paimon. Por su salud. Joer, como me lo entiendo. Uf, me acabo de sentir muy identificado con esto... En verdad yo no lo sé, pero intuyo que sí. Tizia, ¿estás terminado? ¿También te sorprendas tanto? Tizia, ¿estás terminado? ¿También te sorprenden? No, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Y además, ¿es una nueva experiencia? ¿Qué es lo que usaste hasta ahora? Sí... Bueno... Un poco malo. Me he pagado. Hay algo así. ¿Cómo puedes estar mal de dinero si eres la guardaespalda de una de las personas más importantes? Quizás... ...y me he usado al final de la batalla. ¿Eso dinero no es? No... ... ... ... ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Uy. Espera. ¿Qué? ¿Estoy viviendo el mismo día? ¿Estoy viviendo el mismo día? ¿i? ¿Estoy viviendo el map provincial? ¿Estoy viviendo el padre? ¿E 여기 esUS moyo? ¿I Vishen creyente? ¿Estoy viviendo el breathing? ¿Estoy viviendo el de la vida? ¿Eso viviendo el padre? No, 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 no. ¿Para amnesia? ¿What? Sí, sí. Me he dado cuenta. Ah, no, no. En realidad, todavía estoy estudiando. Ha, ha. Fue muy divertido, ¿no? Vamos a ir al lugar. O sea, yo no diría simplemente una frase y me quedaría callado viendo lo demás. Di lo que está pasando. ¿What? ¿Había algo invisible aquí que no me dejaba moverme? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora lo de los caramelos. Ah, mierda. ¿Cuál era? La número cuatro. Si no se... ¡Fális! 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 Voy a saltar esto, porque ya me lo dijeron. La número 4. Si hubiese vuelto a fallar. Que ella no está segura, solo es una sensación que tiene, ¿no? Como déjà vu. Ah, mira, déjà vu. El logro. Ok. Cinco gemas. Escoge, por ejemplo, la caja de caramelos de sabores azulcetita. Y si hubiera conseguido la primera vez, ¿qué hubiera pasado? Hostia, tú, ahora tengo esa duda. Que nunca podré resolver. ¡No! ¡No! A mí me pasa igual que tú. ¿Qué número elegiste tú la primera vez? O sea, tú como baja. ¡Qué animación más extraña! No acudí, pero no me salió nada malo. A mí me salió la de calabanda. Era el número 3. No sé qué número es, pero vaya, era distinto. Al mío. Me dio un mal rollo la cosa esta. Cuando explicaron lo que era y se lo pusieron y tal. Me recordó a los Cybermen. La casa. panecillos de coco carbonizados la gastronomía de este mundo es es algo ok 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 a ver el dibujo más que carbonizado parece una capa de chocolate está bueno y todo se lo ha comido todo pensaba que se le había dado un bocado muchas ¿cómo que muchas? solo recuerdo haber estado una vez ¿se ha repetido el día más veces sin que yo lo sepa? me dejan a Eula aquí sentada ¿puedo qué? ¿está la puerta de esto? un momento ¿puedo comprar algo aquí? adiós sopa de menta y frijoles ok rollos de shawarma panecillos de coco carbonizados hemos trabajado ¿qué coño es esto? oye el pescado de rambas delicioso ok al final no se sabe si viene Eula o no porque estoy viendo que el kebab es todo como muy vegano ¿qué es lo que está pasando? 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 no debería estar aquí o sea para que ella llegara aquí tenía que haberla traído yo hasta aquí huyendo de los otros y eso no ha pasado entonces ¿por qué estás aquí? ¿y has venido justo aquí? crisis no pues la la p16 pero aunque lait me siento identificado con ella en muchas cosas para mí No, no, no hay. Hace unos años, he estado viviendo la misma vida, pero si no hay miedo, ya están acostumbrados. De acuerdo. ¿Puedo decir que es solo un viaje con nosotros? Ya está, ya está. ¿Qué hora? Ya está, ya está. ¿Me llevan allí directamente? Al final no busqué el significado para Andesia. Pero estaba pensando yo también de buscarlo. Es que creo que no lo había escuchado nunca para Andesia. Que mal me cae el tío esto. Espero que no le caiga bien a nadie, de hecho. Porque si no... Me quedé, ¿no? No me preocupes. Si no es así, no me preocupes. Pero... Seguido que me gustó. Esa es una vez que me gustó. Esa es una vez que me gustó. Pero... No quiero preocuparte. Y a la vez que me gustó. Y a la vez que me gustó. Pero... No, pero... Entonces... Ahora... No hay ningún momento en mí. ¿Esto no lo dijo la otra vez? ¿Esto no lo dijo? ¿Es para que me tire otra vez? ¿Se oye el registro? La ardilla, es la culpable Es el dios del tiempo Energía ñana Energía ñana Es el estamento de los parámetros normales La ardilla ¿No te lo logro? Asuna lo logro, eso ¿No? Pues vaya ¡No! Querida de brillo Hola, Daniela ¿No? Estoy imaginando que no me dejaría Pero querida de tal igualmente No hay nada No hay nada Solo que yo llegué Solo que yo llegué ¿Oh? No hay nada Como que no hay un buen Pero... No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos, queridos! ¡Bien! ¡No! Engraje Prose Ok A menos esta vez nos dejan saltar cosas No... O sea, nos dejan... Nos saltan cosas No, no, no. elijo otra estaba pensando si ahora elijo otra me quito la duda que tenía antes bueno me deja ahi me ha mostrado que cada vez he elegido una a terceras de calabanda en la que elegí yo todo aunque yo solo sabía esas dos pero entonces elías y se ha repetido más veces aunque yo no lo sepa vale entonces a saber en qué bucle estamos ya ahora sí con mis series en netflix tengo superpoderes y ahora sí con mis series netflix tengo superpoderes con he cortado el diálogo pero no te pares porque 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 sabes que se ha ido para allá yo no lo he visto como sabe el juego que se ha ido para allá me acaba de surgir una duda a qué velocidad podía ir Paimon porque va flotando siempre va a la misma velocidad que yo pero quizás no tiene por qué ¿cómo duerme Paimon? ¿duerme flotando también? son dudas nunca la hemos visto dejar de flotar ¿alguna vez se ha sentado? o ha estado en el suelo no lo sé una pregunta ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿Qué tal? Ya sabía que tienes que tener cuidado... Para participar en la superiores... ...es que no es la primera vez... ¿Esto? ¿Esto también? ¿Esto también? ¿De acuerdo? ¿Dónde está tu conocimiento? ¡¿Qué es lo que está dentro?! ¿Esto también? ¿Paymon? Espera, ¿por eso nunca nadie puede conocerla? Porque en verdad sí la conocen, pero no lo recuerdan. ¿Vegésima vez? No, 30 o 40. Espera, espera, espera. Pero... ¿Los días siguen pasando para la enfermedad? Porque entonces... ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no tiene alguna cantidad de pañuelos? poco te flipes, llevamos 20 días aquí según eso pues me está gustando esta trama de momento tiene un corazón invertido en la ropa y aquí también, no aquí tiene corazón de derecho pero aquí está invertido entonces hay dos una que es la que se repite todos los días y otra que está siguiendo el tiempo normal y ahora, ahora mismo, está en la primera vez que lo hay que hacer está en la cara de la cabeza pero, no está en el tiempo No estoy esperando. No puedo. De acuerdo. Seguimos que se ha hecho un trabajo en el corazón. Sí. Quiero llamar a mi NAHIDA. Bien, estoy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha pasado eso? 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 Es super extraño tío Te pasas todos los juegos sin escucharla Y de golpe aquí está haciendo unos monólogos internos Que flipas Es extrañísimo escuchar su voz Como que no asocia su voz al personaje ¿Cómo? Porque ésta se ha quedado así ¿Qué es lo que se ha quedado así? ¿Qué es lo que se ha quedado así? Bucle temporal A ver, pero eso ya lo sabía O sea, me acabas de decir algo que ya sabía No me aporta nada No puedo seguir asosteando ideas La conclusión No, 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 no. ¿Qué pasa con Donny Hazard? Aunque sea que cada día sea desesperado, ya no hay ganas de pasar por eso. Primero, vamos a resolverlo. Si quieres que te ayude, No hay nada, no hay nada que ver con la razón. Pero, primero, hay que saber qué ocurre. Y la verdad, pero no hay nada que ver con la verdad. El tiempo es que no se han perdido la vida de Nafida. No sé si hay algo que se despegue. Pero no está equivocada. Estamos en un bucle temporal. ¿Qué cojones? Espera. ¿Por qué hay dos? ¿Hay dos Dunjathor se llama? ¿Significa que también hay dos Lumine y dos Paimon? ¿Eso no sería un bucle entonces? ¿Es una realidad paralela? Interesante, pero ya verás. Es que se me dice que no es un bucle. Yo creo que sí es un bucle, pero me dice que no. Ah, bueno, perdona. Acaba de llamar tonta Lumine por toda la cara. Y a Paimon también. Voy a ser directo, porque si le digo esto, se va a andar por las gamas diciendo tonterías. Le voy a preguntar directamente. ¿Me dirá sí o no? Y ya está. ¿Eh? ¿Qué es lo que me dice? Llego a la mañana y me he vuelto a la mar. Hoy también he salido el agua, pero... No hubo nada malo. Aunque ya dijo antes, Najida, que nosotros lo notamos porque tenemos no sé qué. Más, más especial. No, 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 no. No, 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 no. Oye... ¿Esta es unaная sign? ¿Esta es una buena historia? Todos venían los nuestros tokios. Ah, jeje, ¿empiecanemosos. Pero las cosas que no no se vejan los metidos, no? Es una realidad muy falsa cosa, ¿vale? ¿Qué es la que ocurre? Pero es que... Es alguien que no estaba por otra pantera. Si, es que yo tengo que ser bien. Voy a hablar un poco de un poco. ¿Qué? 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 Bien visto Tengo experiencia ya con juegos Que son sueños No quiero hacer spoiler Comentando ninguno pero He jugado a varios juegos que luego todo resulta Que era un sueño Mmm Mmm Está bien Bien ¿Vale? ¿Puedes ver las cosas? Hmm. ¿Puedo ver las cosas? No, no es un área muy ética. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale a ver! ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No creo que se pueda ayudarnos, en verdad. Si... Es un adivino de pacotilla. Miraba el libro para saber la respuesta. ¿Y ahora? ¿Puedo decirlo de verdad? No creo que se pueda ayudarnos, en verdad. No creo que se pueda ayudarnos, pero... No creo que se pueda ayudarnos, ¿no? ¿Te imaginas ahora...? Dios, 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 la teoría. Es mi cabeza. ¿Te imaginas ahora... ...que toda esta Sumeru es mentira y es un sueño? Y cuando despertamos, la Sumeru real es completamente diferente? ¿Qué me ibas a creer, no? ¡Es increíble! ¡Es increíble! Por supuesto, lo que me creen. Es lo que me diga a pensar. Pero... Si no, 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 si no... ...es un sueño. Un mentira... ...que como si no, si no, si no, si no. ¿Vale? A ver... Como teoría está guay, pero sé que jugablemente no puede ser... ...porque ya has descubierto el mapa, los TP y demás. Y luego nos van a quitar ese mapa y a meter otro, ¿sabes? Sí. Y sobre todo ahora que... ...que han metido el desierto... ...hasta que pensar. Hmm... Un libro que le da la gloria a alguien... ...es que en su vida es un muy grande... ...segúrlo en cierto modo... ...es que sea un libro queadece una corriente de la la gloria. Si a cualquier lado de su mente... ...y supongo que no se pierde en el cuerpo... ...el cielo que no se pierde de la gloria... ...es que se書ía en el libro. Si! Vaya libro de mierda... con ello no sé cómo pronunciar el nombre en japonés dicen desea pero aquí no hay ese de ella esto sería bueno claro pero si no ve a las dos de ellas juntas no os habrá caído simplemente pensará que es la del bucle que no es bucle un un ¡Suscríbete! Estos pendientes deben empezar un cojón, ¿no? ¿Tú lo tienes en inglés? Yo es que siempre juego en japonés para los juegos. Hostia, otra vez esto. ¿Tú lo tienes en inglés? No, 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 no. No sé muy bien qué decir. ¿Por qué narices? ¿Por qué narices? Paimon siempre habla por ti. Si hemos visto que la prota puede tener voz. Es que es una decisión de diseño un poco extraña, Paimon. Entiendo que quieren que llegue el final del juego y te lleves una sorpresa con Paimon y digas... ¡Oh, Dios mío! ¡Ha estado todo el tiempo a mi lado y no me he dado cuenta! Y algo así pasará. Pero... No tiene sentido que siempre hable por ti. No tiene sentido que no se hable por ti. No tiene sentido que no se hable por ti. No hay nada que ver con todo esto. ¿Qué es lo que te gusta? ¿No? 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 ¿Cómo? ¿No? O sea, no es presidente de nuestra señorita, no está muy segura aquí. Nos vamos completamente en otra dirección, no da igual lo que acabas de decir. Ok. Bueno, esa es la que se repite, así que... Da igual lo que le pase, mañana volverá a estar. Oh? Hmm. You said it, right? You guys are special. You can't see me and me, Donny Hazard. Hmm. Wait a minute, by the way that you ever have. That's not the same. Is there any specific things you are waiting for? That's not the same. All right. Donny Hazard is... Are you back there? What's the case? No. ¡Tenido que debería estar mirando a la cama! Pero... ¿cómo está ahí? Entiendo que debería estar mirando a la cama, pero los ojos están mirando hacia arriba. No, no. No esperaba para nada que fuera a pasar todo esto, ¿eh? Es muy chulo, sí, sí. La verdad es que sí. No sé. Es que es pronto para decirlo, pero según como acabe toda esta trama, quizás sea mi trama preferida de Genshin. Porque todas las demás son como muy típicas. Bueno, eso también puede ser típico, depende de con qué lo compares. No están atando sumero tanto historia como la región, sí. Yo en la región... no estoy seguro. No estoy seguro todavía. Pero la historia sí me ha gustado. No estoy seguro todavía. No estoy seguro. No estoy seguro. Te encantan los pasajes de sumero. Sí, vi que pusiste algo en Twitter, ¿no? Cuando salió sumero. O antes de salir sumero. Creo que viene la foto tuya en Twitter. No estoy seguro. ¿Estás bien? No estoy seguro. ¡Pamón! ¡Pamón! ¡Bombillita! Con decir esto deberías te darte cuenta de quién es Nahida. ¿Qué? ¿Qué es lo que me parece que Nahida? ¿Qué es lo que me parece? Y dice que el Arca Asha está en la palabra del alma del Señor, y es como una forma de la fuerza del Espíritu del Espíritu. Y que todos los pueblos de la vida, y que todos los pueblos de la vida... ...que todos los pueblos de la vida, y que todos los pueblos de la vida... Espera... ...que la armadura de Denja tiene... tiene neones de foc. Es gamer. A veces... a veces las texturas tardan en cargar, o lo que sea. Un brazo mecánico, que perdió el suyo original. Hostia, pues puede ser, eh. Me fijaré cuando se vea mejor. Pues qué hacer. Es una teoría, ya, ya, ya. Pero quiero fijarme en el brazo igualmente. ¿Por qué le sigue dando vueltas a eso? El Arca Asha ha movido con el corazón del Espíritu. En el poder de la fuerza del Espíritu. Debería que todos los pueblos de la vida. No está tan considerado. al final se va a ser una matrix esto es que lo dije de coña pero puede ser que la auténtica tú esté dormida esto es el sueño y tienes cansancio mental porque estás sin comer llevas 20 días durmiendo sin comer pero por qué alguien querría crear una matrix repetir el mismo día todo el tiempo ¿qué esperan conseguir de este día? a ver entiendo que la que tengo que entregar ahora es esta ¿no? esta no sé cuándo deberé entregarla en otro momento supongo pero entiendo que la de ahora debería ser esta ¿no? bueno pues entregamos esto tampoco vale ¿por qué me deja ¿por qué? ¿por qué el juego me deja elegir lo que quiero entregar si luego solo hay una opción? ahora entregar ¿esto lo puedo entregar? no a ver no no a no no lo no que no que se se si es la la no no que lo no es 150 no A ver, el brazo, es verdad que no se le ve piel en ningún sitio, lo tiene todo tapado. Pero, a ver, estoy suponiendo que mi teoría de la Matrix es verdad, ¿vale? Si parto de la suposición de que es así, ¿cuándo he entrado en la Matrix? ¿Y cómo? Cuando... ¿Cuándo me pusieron esto? ¿Cuándo me pusieron esto? ¿Cuándo me pusieron esto? No. ¿Cuándo me pusieron el mundo de los animales de la naturaleza, no? ¿Cuándo me pusieron el camino de la naturaleza, no? Esto no tiene ningún sentido Esto no tiene ningún sentido ¿Quieren crear un cerebro que sea la combinación de todos los cerebros de la gente de Sumeru? ¿Y lo hacen? ¿Haciéndoles vivir el mismo día una y otra vez? ¿Haciéndoles vivir el mismo día? Mmm... Hmm... A ver, yo es que de entrada no me lo hubiera puesto. Ya dije que me daba muy más rollo esta mierda. No creo que funcione, pero hay que intentarlo. Solo lo tenía puesto porque me queda bien. ¿Qué? Fue por los looks. Hay que ver. Me di cuenta de algo más. Por cierto, ¿nos han dado cuenta que la casa este tiene la misma forma de lo que lleva esta en la cabeza? ¿Nadie se ha dado cuenta? Bueno, esta no la ve. ¿Escuché el mismo sonido en Puerto Ormos? Estoy intentando acordarme de esto, pero no tengo ningún recuerdo de haber escuchado un pitido en Puerto Ormos. No sé cuándo pasó eso. ¿Qué coño es eso? Y ahora supongo que de ella ya no recordará nada de esto. O a lo mejor sí, pero... Hasta luego. Ya no me engañas, sonido que parece el ogro. Y volvemos a tener la mierda puesta. O sea, aunque te quites esta mierda, la sigues teniendo. Solo te quitas la parte visible. No, no, no me alegro. ¿Ha pasado solo un día? Vamos a ver. Si hubiera pasado mal lo recordaríamos, ¿no? Porque ahora ya recuerdan. ¿Pero de verdad no lo sabéis? A ver. Sé que no puedo ser muy imparcial por esto. Porque obviamente yo ya lo sé. Pero aunque no lo supiera. Coño. Sabe de la gnosis. Sabe cómo funciona. ¿En qué? ¿Tú eres la luna? ¡Las mentiras! Son un poco lentas. La verdad es que sí. No estoy seguro de si le acaba de encajar la voz a Nahida. Porque una parte de la voz la noto demasiado adulta. Pero luego tiene un pequeño timbre. Que casi no se nota, pero que está ahí. Que sí que le queda bien. Entonces es una sensación un poco confusa. No lo he escuchado en inglés. Wow. Molaban esos dibujos, tío. Y solo se ha visto un puto segundo. ¿A saber cuánto tiempo habrá estado alguien para dibujar eso? Y se ha visto solo un microsegundo, tío. Es una lástima que pase eso. Que verdad, tío. Me imagino un artista que se haya tirado tres días en hacer ese dibujo. Y luego... ¿Para qué? Casi ni se ha visto, tío. Tío. No, no, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué no me he visto a mí? ¿Por qué no me haces maldición? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Por qué no me haces maldición? Por cierto, ¿se me hace tan claro decir mandoble? Estoy acostumbrado a Claymore. ¿Por qué? ¿Por qué no me haces maldición? No me haces maldición. Además, no me haces maldición por eso. No me haces maldición por eso. De hecho, no me haces maldición de Lissia. ¿Un lugar extraño? Si lo digo, es verdad. Lo que yo he visto, lo que también saben. Lo que yo he visto, es que no me haces maldición. Quiero comentar algo del diseño de Deña. Han desperdiciado una oportunidad enorme de poner su visión aquí. O sea, no sé. ¿Por qué no han puesto su visión aquí? ¿Por qué no han puesto su visión aquí? O aquí. También estaría bien aquí. Pero no sé. Ah, claro. ¿Por qué? Ya ha luchado veintiuno, veintidós días con él. Ya no es tan nuevo. Pero entonces... Esto es muy extraño. ¿Por qué hacen que se repita los días, pero en realidad conservas la experiencia de los días anteriores? Sí. Para que los judíos y los judíos, los recuerdos en el cuerpo, es lo más importante. En la cabeza, lo que recuerdo en la cabeza, es que... ¿Pero qué crees? Estoy pensando que me gustaría mucho saber la explicación de cómo han hecho esto. Y que luego no sea... Ah, lo hizo un mago. Me deprimiría mucho. Porque es una trama muy buena, y me gustaría saber cómo lo han hecho eso. Que haya una explicación. Ah... 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 No es... No es eso. Es más bien lo que he dicho yo, ¿no? Que como ya lleva veinte días luchando con el mandoble, su cuerpo ya se ha acostumbrado a él. Aunque ella no lo sepa. Ah... No sé si hay que decirlo, pero... todavía hay un peligro. Hay un peligro. Así que... Por eso... Puedes irme a los demás a Donny Hazard. Y... Puedes irme a buscar a alguien. ¿Verdad? Es más lógico. Joder... Hoy, cuando empezaba directo... Yo solo quería ver a Nilo. Yo solo quería ver... La escena de Nilo. Y está pasando todo esto, ¿sabes? ¿Por qué me hacía lo que yo pensaba? ¿Es un verdadero? ¡Muy! ¡Muy bien! 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 Al menos es un detalle... ¡Que no te hagas repetir los días... ¡Muy bien! ¡Muy bien! y está con la cara hacia abajo se está ciseando que alguien haga algo No. Ella lo sabe. No. 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 Ella no tiene ninguna visión falsa como Binti. No. 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 ...descubriendo la verdad de las cosas. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 Ok. Ah, pues a lo mejor cuando alguien te dice vete a cagar, te está sugiriendo algo bueno. ¿No? ¿No? Ya estamos. ¿La cosecha? Hostia tío, ¿qué piensas sacrificar a todos con tal de lograr su objetivo? No hay nada. ¿Qué? 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 ¿Por qué no le ha dicho? ¿Por qué no le ha dicho? Nos lo ha dicho desde el principio Paimon. Tenemos que verlo por nosotros mismos. No nos puede decir las cosas. ¿Qué? Sí, claro. Nafira ha estado pensando en las cosas de nosotros. Claro, por lo menos en este día, ustedes son todos los que yo. Cuando Nahida habló con ella y la hizo salir de esa habitación, ¿fue para salvarla? ¿Ya había empezado el bucle en ese momento? Al sacarla de esa habitación lo que hizo fue sacarla de ese bucle. Y por eso está aquí, está Don Yazar. Y por eso está aquí, ¿qué? Venga ya, eso no ha sido nada confuso, si somos las fónicas que la vemos, obviamente, pero ¿qué tiene de confuso eso? Las dos opciones son buenas, muy bonitas a veces, pero voy a decir esta porque es más evidente. Coño, esta también, está empeorando. Voy a hacer esta. Claro. ¿Qué? 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 No. ¿Qué es eso? ¿Qué hay que recordar? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se quedan sonando las palmadas cuando ya no aplaudía Pero... Para ser sincero Esto sí que nos lo podría haber dicho En plan, no os lo puedo contar Porque os volará la cabeza Esto me lo podías haber dicho El motivo de por qué hay dos y eso A lo mejor es más chungo, pero... No sé Esto lo hubiera entendido perfectamente ¿Qué es eso? 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 Nos vemos el lunes. Muchas gracias a todos. Por haber estado aquí. Espero que lo hayas pasado bien. Y el lunes seguimos. Hasta el lunes. He pasado muchas reacciones. Tengo buenas teorías. Ya veremos. Seguramente pensaré el fin de semana, estaré dando vueltas, y sacaré más teorías, seguro. En fin. Hasta el lunes. Adiós.